Que tiene su Espíritu, que cuando me toca me hace sentar, aleluya, que es su presencia, que al manifestarse tengo que cantar, y es que soy tan pequeña, que al dudo calme siento que voy a desmayar. Escuche lo que dice esta parte. Si es que era tu presencia, no haya aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, Señor, si no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y al vencer de mi afán, te veo que ya no estás. Pero vuelvo y te siento, y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, lloro, canto y temblor. Señor, si hay en tu interior, que sientes por ti, no sé cómo me amas. Señor, que mi misterio existe, que a mi dura prueba conviertes en calma. Dios, que sea tu presencia, toda la tierra siembla, también siembla mi alma. Señor, que si es de tu espíritu, que cuando me toca, me da la bonanza. Y loco en todo tu corazón, y no te puedo mirar, ni te puedo tocar. Señor, que si es de tu espíritu, no llega el momento, si hay veces en mi amor. Creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Y ahora con tu infierno, y no te puedo mirar Ni te puedo tocar, y no ha llegado el momento Y ahora con tu infierno, y no te puedo mirar Creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Yo solo canto y vieno Aleluya, aleluya